Bueno, ahora sí, entonces, como les decía acá, la presión 4 es igual a la presión del evaporador, que es 160, entonces con eso tengo lo que es presión 4, y yo acá sé que trabaja la turbina y el compresor isentrópicamente, entropía constante, por lo tanto acá, ¿qué es lo que digo? Entropía 4, que es igual a la entropía 3, y con eso ahora acá saco el valor, ¿no? Sacamos esto y colocamos, bueno, acá colocamos la tabla, entro a tabla A12 con esta presión acá, con acá la tabla A12, y sacamos la T, la temperatura 3, que es igual a la T de saturación. Y por lo tanto acá, esto se va a borrarlo, aparte, ¿qué sacaría acá? Saco lo que es la entropía, entropía líquido, entropía vapor, ¿no? Entonces acá pongo lo que es la entropía, entonces acá, esto voy a sacarlo, y bueno, acá pongo lo que es la entropía, entropía líquido, entropía lo que es vapor, y saquemos todo eso de tabla, entro con cuánto, con 160 kilopascales a la tabla, tabla A12, voy buscando, tabla A12, presión de 160, que se encuentra justamente acá, sacamos, sacamos acá lo que de tabla, sacamos lo que es la T, ¿cuánto vale? Menos 15,60, ¿no? Por lo tanto acá pongo eso, y después la entropía líquido, entropía vapor, entropía líquido, ¿cuánto vale? Vale acá lo que es 31,21, y entropía vapor, ¿cuánto vale? 241,11, ¿qué saco después? La entropía, así que acá el color celeste, entropía líquido, y entropía vapor. Muy bien, y con esto acá sacamos de tabla, bueno, eso lo colocamos en la diapositiva, ¿no? Estamos haciendo eso, esto hacia abajo, bueno, hacia acá, y sa, lo hay. Perfecto, colocamos esto en la diapositiva, en la parte de acá. Acá lo coloqué es, bueno, de tabla, que sería esto, voy a copiarlo, y lo ponemos acá. Tabla A12. Ya, tenemos esto acá, y ahora que siguen colocando, ¿cuánto es su temperatura? Su temperatura acá es menos 15,60, ¿no? Entonces acá colocamos lo que es, menos 15,60, menos 15,60 grados centígrados. ¿Y qué más tengo que compartir? La entropía líquido, entropía vapor, ¿cuánto vale su entropía líquido vapor? Vale 0,1269, 3, y 0,9419, 4, así que esto acá, colocémoslo acá. Entropía líquido, 0,1269, 3, entropía vapor, que esto era igual a 0,94, ¿no? 0,9419, 0, ¿no? 9419, 0, y la unidad kilocal, creo, kiloyulso de kilogramos por grado de Kelvin, ¿no? Así que esto acá, colocamos acá, esto acá, colocamos acá. Vamos por la entalpía, entalpía líquido, entalpía vapor, ¿no? Por lo tanto, entalpía, ¿cuánto vale? Entalpía líquido, vale lo que es, 31,21, entalpía vapor, 241,11. O sea, acá colocamos entalpía líquido, 31,21, entalpía vapor, 241,11, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, está bien eso, y colocamos unidad, kiloyulso de cada kilogramos, por lo tanto, acá, coloca la unidad, kiloyulso de kilogramos, y kiloyulso de cada kilogramos. Entonces, de acá, ¿qué es lo que hago después? Netamente manejo, bueno, netamente es tocar de tabla la fórmula, ¿no? Debo encontrar acá lo que es la entalpía 4. ¿Cómo encuentro la entalpía 4? Primero, para eso, voy a encontrar lo que es el tema de la calidad o el título 4. Por lo tanto, ¿cuál es la fórmula que ocupamos en termodinámica? ¿De acuerdo? En termodinámica ocupamos la fórmula la siguiente, ¿no? La calidad 4, ¿a qué era igual? Esto acá es igual a la... Como tengo acá entropía, sería entropía 4, menos la entropía del líquido, ¿no? Entropía del líquido. Abajo, entropía del vapor, menos la entropía del líquido, ¿no? Y ahora sí, esto pongo acá, lo pongo en color rojo, y reemplazamos los datos. Así que acá, esto hacia acá, esto acá, y bueno, entropía 4, ¿cuánto vale? 0,34789, menos entropía líquido, 0,12693. Entropía vapor, vapor, ¿cuánto vale? 0,94190, menos entropía del líquido, 0,12693. Entonces, si ustedes lo pueden ir calculando, esto acá, ¿cuánto le sale? Esto acá, de color negro, y la respuesta tiene un valor de... 0,34789, menos 0,12693, sobre 0,94190, menos 0,12693. 0,271. 0,271. Y, ¿qué es lo que sigue después? Lo que sigue después acá, debo encontrar acá, encontramos lo que es el tema de la entalpía, entalpía 4. Si ustedes recuerdan, también si en termodinámica, ¿cuál es la fórmula que ocupamos? Era la siguiente, ¿no? Entalpía 4, ¿qué es igual a qué? Esto es igual a la calidad 4, por la entalpía del vapor. Acá pongo lo que es calidad 4, multiplicado la entalpía del vapor, ¿no? Por la entalpía del vapor. Luego era acá la fórmula, más 1, menos la entalpía 4, menos lo que es la calidad 4, por la entalpía del líquido, ¿no? Y esto acá, reemplazamos lo alto, y tengo acá lo que es el tema de la calidad, bueno, la entalpía 4, eso acá, un poco más grueso, y reemplazamos los datos. A lo ahí, sin grosor, de color negro, y bueno, calidad 4, 0,271, calidad 4, 0,271, entalpía del vapor, ¿cuánto es vapor? entalpía, 241,11. Ahora, entalpía del líquido, ¿cuánto es? 31,21. Y si ustedes lo pueden calcular, esto acá, ¿cuánto le sale? Vemos acá, los cálculos, 0,271, multiplicado por, 241,11, más, 1, menos 0,271, multiplicado lo que es, 31,21, 88,09, así que acá, pongo lo que es, 88,09, 0,9, 3, y la unidad, es kilocal, sobre cada kilogramos, entonces, hasta acá, ¿alguna duda, que tengan sobre esto? ¿alguna consulta? Ya, entonces, sigamos, ¿qué sigue ahora? Ya tengo acá, el estado número 4, me falta el estado número 1, el estado de acá, por lo tanto, acá, ¿qué es lo que ahora, coloco lo que es, estado número 1, y es similar que esto, ¿no? Muy bien, esto acá, poniendo acá lo que es, el estado número 1, estado número 1, la presión 4, que es igual a presión 1, porque es presión constante, es lo mismo, y como le decía acá, ¿cómo trabaja acá el compresor, igual, isoentrópicamente, a entropía constante, por lo tanto, acá, ¿qué es lo que hago? Como esto acá, es entropía constante, lo que se hace acá, sería, colocar, que la entropía número 1, aquí es igual, a la entropía 2, digo acá, entropía número 1, es igual, a la entropía 2, y de cuánto la entropía 2, me fijo acá, entropía 2, 0,91879, entonces, esto acá, lo reemplazo acá, y lo mismo, entro con esta presión de acá, de 160, y saco, temperatura, sé acá lo que es, temperatura número 1, y acá, por ese caso, era temperatura 4, no T3, T4, entropía 4, está bien, temperatura 1, acá lo mismo, entonces acá, tal cual acá, con 160, entro, ah, bueno, entraría con 160, claro, con 160, sí, perfecto, entropías, son las mismas, está todo igual, solamente ocupar la forma y cambiar, ¿qué cambiamos acá? Cambiamos acá solamente en el tema de qué, en el tema de los datos, saco acá de vuelta lo que es la calidad número 1, así que acá, ocupo la misma fórmula acá, que sería lo mismo, calidad número 1, que es igual a entropía 1, ¿cuánto de entropía 1? Acá va a cambiar, 0,91879, lo demás se mantiene, y acá es el tema de calidad número 1, muy bien, reemplazamos los datos, y ahora, ¿qué tengo acá? 0,91879, menos 0,2693, abajo, 0,9194190, menos 0,12693, ¿cuánto es la calidad? 0,972, 0,972, es el título o calidad 1, en este ciclo acá, no fue, bueno, no es el estándar, fue un ciclo de refrigeración, que no sirvió mucho, ¿por qué? Porque un compresor acá, siempre trabaja con vapor, en el caso acá, ¿qué ocurrió? Se supone que acá, está entrando lo que es mezcla, o sea, está entrando un poco de agua, por eso que este ciclo no fue ideal, o sea, es algo ideal, pero no ocurre siempre, así que hubo una modificación, y se modificó lo que es, esta turbina, por una válvula de estrangulamiento, y es lo que hicimos, el problema, la anterior ayudantía, ¿no? Entonces, por eso fue que este ciclo no se ocupa, ¿no? Pero sí está de práctico, porque está en el contenido, en el avance, ¿no? Ahora acá, ¿qué es lo que hago? Voy a encontrar la entalpía número 1, con la misma fórmula, voy a poner esto acá, coloco acá lo siguiente, acá pongo lo que es, entalpía número 1, que es igual a calidad número 1, entalpía del vapor, por entalpía 1, y acá modifico, ¿de cuánto es la calidad? 0,972, acá ¿cuánto es? 0,972, con todo eso ahí, reemplazamos, y sacamos de cuánto es, la entalpía número 1, entalpía 1, a lo ahí, y entalpía 1, a lo ahí, a lo ahí, sacamos, para calcular, decimos, 0,972, multiplicado por, 241,11, más, 1, menos, 0,972, multiplicado por, 31,21, ¿cuánto es acá? ¿sabes lo que es? 235,23, 28, ¿no? 235,23, 28, a ver, ¿sale eso? Sí, y la unidad, la unidad de esto, ¿en qué se encuentra? Se encuentra en kilocalorías, de cada kilogramo, por lo tanto, acá, ¿qué es lo que sigue después? Ya tengo todos los estados termodinámicos, debo responder, insisto, el coeficiente de desempeño, o funcionamiento, en el caso de acá, ¿se acuerdan cuando vimos la identidad, cuando era un ciclo, estándar, con la válvula, era igual a lo que es, el calor del operador, sobre el trabajo neto, acá se ocupa de una fórmula, pero acá hay una contradictoria, ¿por qué? Porque acá tenemos lo que es, un trabajo de la turbina, como un trabajo del compresor, ¿no? Eso es la diferencia, ¿no? Si yo me fijo el PF, que les pasé de teoría, ¿cuál es la fórmula que se ocupa ahí? Vamos fijándonos, acá, más abajo, más abajo, y acá, el coeficiente de funcionamiento, es igual a qué? Es igual al calor, sobre el trabajo del compresor, ¿no? Muy bien, pero también se lo puede adecuar, en función a qué? Se lo puede adecuar, en función, a lo que es, la temperatura, ¿no? Que sería, de esta forma acá, donde está, justamente acá, es igual, a T1, sobre T2, en T1, podemos ocupar, esta fórmula acá, entonces, ocupo esta fórmula acá, y voy a sacar, lo que es acá, el coeficiente, ¿no? Por lo tanto, acá ponemos, bueno, donde hay campo, sí, hay campo, ponemos acá la fórmula, acá, el inciso A, entonces, para hacer eso, mejor acomodamos, esto un poco mejor, esto que vaya más arriba, y acá, pongo lo que es, el inciso A, el inciso A, que sería, el coeficiente de desempeño, o funcionamiento, esto acá, y esto, ahí, ocupo esta fórmula acá, algo un poco más grande, y, ahora, que sigue acá, lo que sigue acá, sería, colocar, T1, sobre T2, ya, este, cómo ser, cuál es T1, cuál es T2, si yo me fijo acá, en el PDF, que le puse de teoría, donde está, siempre lo que es T1, cuál sería T1, T1 a T4, es la parte de acá, del evaporador, y el T2, que sería, T2 y T3, es la parte, del condensador, ¿no? Entonces, cuál es acá, la temperatura que hay acá, en el evaporador, me fijo acá, en 160 kilopascales, cuál es su temperatura que hay, la temperatura que hay, es, menos 15, 60, así que acá, esto acá, voy a copiarlo, y, colocamos acá, T1, vale, menos 15, 60, T1, menos 15, 60, ahora, para meter la fórmula acá, ¿qué debo hacer yo acá? Debo siempre llevarlo, a grados Kelvin, en unidades absolutas, ¿cómo llevo esto a grados Kelvin? Sumando, más, 273, y, esto acá, ¿cuántos salen? Este es el factor para convertir a grados Kelvin, ¿no? Digo, acá lo siguiente, bueno, este, menos 15, coma 60, más 273, esto es igual, ¿a cuánto? 257,4, 257,4, grados Kelvin, ahora sí, veamos, ¿cuál es la T2? Entonces, acá, bueno, esto acá, y la T2, justamente acá la T2, ¿cuál sería? me fijo acá, en el PEP de teoría, la T2 y T3, aquí es igual a la T del condensador, ¿cuánto es la T del condensador? 30 grados centígrados, Acá pongo lo siguiente, pongo 30 grados, 30 más 273, es igual a 303 grados Kelvin, 303 grados Kelvin, bueno, con esto acá, ¿qué es lo que sigue después? Lo que sigue acá después sería reemplazar acá en la fórmula, reemplazamos la fórmula, decimos, el coeficiente es igual a T1, 257,4, T2 menos T1, T2 acá es igual a 303 menos 257,4, y si ustedes lo pueden calcular, es el coeficiente de funcionamiento, o el coeficiente de operación, que es lo mismo, entonces acá, claro, calculadora, y sacamos, esto acá, 257,4, 303 menos 257,4, que es igual a 5,64, 5,64, y esta es la respuesta, ¿de qué? del inciso A, o sea acá, este, 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 entonces acá lo que hacemos es, el inciso A vale ese valor acá, ¿alguna duda sobre el inciso A? ¿Alguien no entendió? ¿Alguien quiere que lo explique de vuelta? ¿O qué parte no se entendió? Ya, entonces sigamos, ¿qué se hace después? Después de acá, me pide el inciso B, la cantidad de calor absorbido, ¿no? Así que esta cantidad acá, el calor absorbido, pongamos acá, inciso B, ¿cómo encuentro eso? Aplicando lo que es, la primera ley, de la termodinámica, del SAEF, ¿en dónde aplico esto? Aplico acá, en el tema del evaporador, así que acá, bueno, me ocupe acá, en la ayudantía, de otro grupo, ¿dónde está? pongamos acá, SAEF, esto acá, copiemos eso, y pongamos esto acá, primera ley del SAEF, para el evaporador, calor, potencia, y muy bien, esta es la primera ley que han visto, en el SAEF, en termodinámica, para un sistema abierto, ¿qué hacemos acá? Comenzamos a despreciar, a lo que es acá el evaporador, ¿qué es lo que decíamos? Esto de acá, no produce trabajo, el trabajo es cero, ¿por qué cero? Solamente hay tres dispositivos, que tiene trabajo, turbina, compresor y bomba, todo lo demás, es cero, ¿no? Ahora, acá no hay energía cinética, ¿por qué no hay? Porque no hay velocidad, en un ciclo, no hay el tema de la velocidad, ni el cambio de área, ¿no? Y tampoco hay energía potencial, ¿por qué? Porque en un ciclo, tampoco hay lo que es la altura, altura de entrada, ni altura de salida, ¿no? Entonces, ¿qué me queda acá? Me queda lo siguiente, el flujo calórico, ¿a qué es igual? Es igual al calor, por el cambio de entalpía, acá, ¿cuál sería el cambio de entalpía? Acá, el cambio de entalpía, es si, bueno, viéndolo bien, acá el tema, no tengo lo que es flujo másico, ¿no? En una parte me da flujo másico, si el enunciado no me da flujo másico, acá no traba en propiedades extensivas, ¿en qué trabajo? En propiedades intensivas, que no dependen de la masa, ¿qué sería acá? Calor específico, acá trabajo específico, y acá ya no hay flujo másico, todo esto acá desaparece, y esto desaparece, quedaría más sencillo todavía, no hay esto, no hay esto, tampoco no hay esto, y el calor acá es igual al cambio de entalpía, así que acá pongamos estos, más delgadito, color negro, y bueno, el calor es igual a la variación de entalpía, ¿cuál entalpía sería acá? El cambio, entalpía 1 menos entalpía número 4, por lo tanto acá hacemos ese cambio, entalpía 1 menos entalpía 4, sí, entalpía número 1, por entalpía 4, entonces acá decimos lo siguiente, entalpía 1 menos entalpía 4, menos entalpía 4, y con esto acá, reemplazamos los datos, ¿cuánto es la entalpía número 1? entalpía 1, entalpía número 1 tiene un valor, entalpía 1, un valor de 235,2328 kilocal sobre kilogramos, o no kilocal, acá es kiloyoules, por si acaso, kiloyoules, sí, y acá igual es kiloyoules, no kilocal, acá es kiloyoules, ya, también así, kiloyoules, sí, perfecto, entonces acá reemplazo, entalpía 1 menos entalpía 4, ¿cuánto es entalpía 4? entalpía 4 es igual a entalpía 4, 88,093, entalpía 4, entalpía 1, ya, si ustedes lo pueden sacar esto acá, ¿cuánto sale? el calor acá del evaporador es igual a cuánto, 235,2328 menos 88.093, 147,13, 147,13, bueno, 14, ¿cuál es su unidad de esto? la unidad es kilocal sobre cada, bueno, kiloyoules, no kilocal, kiloyoules sobre cada kilogramos, y este es el calor de qué? del evaporador, así que acá diría calor del evaporador, muy bien, acá calor del evaporador, entonces, es la respuesta de qué? del inciso B, ¿qué falta ahora? el inciso C, la potencia neta, o la potencia consumida, ¿no? entonces acá, para el inciso C que me piden, el trabajo, o la entrada neta de trabajo, en esto acá, ¿qué es lo que hago? si ustedes ven la fórmula, ¿qué era la fórmula? ¿qué decía la fórmula? la fórmula acá era, el calor del evaporador sobre el trabajo neto, ¿no? entonces acá, ocupo esa fórmula acá, el coeficiente es igual a eso, esto va a ser tamaño más grande, esto más grande, algo ahí, ya, y esto de acá de color rojo, algo ahí de color rojo, muy bien, de acá, ¿qué es lo que hago? de acá lo que hago sería despejar, ¿qué tengo acá? tengo calor del evaporador, tengo, tengo el coeficiente, también tengo, ¿qué es lo que hago acá? el trabajo neto, este trabajo acá que está, el tema que está acá, dividiendo, ¿cómo pasa acá? a multiplicar, y este, y ese coeficiente que está ahí multiplicando, ¿cómo pasa acá? a dividir, entonces me queda eso, por lo tanto acá, reemplazo lo alto, bueno, esto era ahí, despejado, y el otro, copiémoslo de vuelta, la fórmula original, la fórmula original era esta, esta fórmula acá, la fórmula original, copiémosla acá, ya, esto más grande, ahí, y esto que sea el color negro, reemplazamos lo alto, ¿y qué tendría acá? a ver, esto, hacia acá, tengo acá lo que es, el color de evaporador, ¿cuánto vale? 147,14, eso ahí, ¿qué más tengo aparte? el coeficiente de desempeño, ¿cuánto vale? 5,64, acá pongo lo que es, 5,64, si ustedes lo pueden sacar esto acá, ¿cuánto sale? la potencia o el trabajo es igual a un valor, 147,14 dividido sobre 5,64, acá me sale un valor de 26,08, 26,08, la unidad, kilojoules, de cada kilograma, entonces, esto acá un poco más pequeño, y es de la respuesta del inciso centro, hasta acá, alguna duda, alguna pregunta que tengan sobre esto, para acabar lo que es la yuantía, ¿cómo lo han visto? este es el ciclo, la pregunta 9, y bueno, hagamos el diorama, como estamos haciendo acá, me pide acá, muestre un diorama, este es el diorama, ¿no? presión 1 igual a presión 4, presión 2 igual a presión 3, ¿cuánto es la presión 1? de 1 a 4, de 1 a 4, bueno, perdón, presión 1 y presión 4, pues acá presión, 1 es igual a cuánto, 160, y entonces acá, pongo el diorama, esto acá, 160, presión 1 y 4, 160, algo ahí, ahora presión 2 y 3, ¿cuánta presión 2 y 3? 770,64, esto de colocarlo acá, esto hacia acá, ahora esto, hacia acá, a lo ahí, y a lo ahí, ya, ¿qué más tengo aparte? la temperatura, ¿no? entonces acá, lo que hacemos es segmentar, de acá, hacia acá, va a ir de forma segmentada, ¿no? de forma segmentada, que sería, esto, más algo de cito, pero, esto va a ir segmentado, la línea, que va así, sí, y temperatura 3, igual a temperatura 2, ¿no? eso, ¿cuánto vale? T3 igual a T2, que es igual a 30 grados, entonces acá, pongo lo siguiente, en acá, temperatura 3, que es igual a temperatura 2, T3, que es igual a T2, y es igual a 30 grados centígrados, ahora lo mismo acá, en el tema de T1 a T4, esto acá va a ir recto, y T1 a T4, ¿cuánto iría? T1 a T4, acá ponemos esto, temperatura 1, a temperatura 4, ¿cuánto es T4? T1 a T4, T1 a T4, sería T4, vale menos 15,60, así que acá, menos 15,60, grados centígrados, bueno, tengo eso, ¿qué más me falta ahora? La entropía, entropía 3, igual a entropía 4, o sea acá, lo que hacemos sería, esta parte, colocaré, hacia abajo, la entropía, esto, esto hacia acá, y ustedes ponen lo que es la entropía ahí, y después acá la entropía, la entropía 2, que es igual a entropía 1, y ya apunta la letra, es acá entropía, entropía 4, igual a entropía 3, que va en la parte de acá, entropía 4, que es igual a entropía 3, a lo ahí, y entropía 1, que es igual a entropía 2, entropía 1, que es igual a entropía 2, 1 igual a 2, que esto va en la parte de acá, y bueno, ese le harán, alguna duda sobre esto, alguna consulta, ya hicimos la pregunta número 9, que es un ciclo de Carnot, la pregunta 1, que es el tema del cambio de fase, no? No. Gracias.